Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Durante la semana pasada se dieron diversos eventos meteorológicos que causaron impactos negativos en los cultivos estigales. Podemos mencionar que en el departamento Tulumba se dieron tormentas, acompañadas con la caída de granizo que generaron daños. Mientras que en el sector noreste de la provincia se dieron fuertes ráfagas de viento que generaron pérdidas de lotes de maíz. Las imágenes que estamos viendo son de la zona de Porteña, en el departamento San Justo. Nuestros colaboradores nos indican que el maíz no solo estuvo sometido a estos fuertes vientos, sino también a estrés térmico y a la presencia de la chicharrita del maíz. Este insecto es transmisor de espiroplasma, que es una enfermedad que genera un impacto negativo en los rendimientos del maíz. Y esto no solo se está dando en la provincia de Córdoba, sino también en las provincias que son de interés para la bolsa de cereales de Córdoba. En cuanto al estado de los cultivos estivales, ya un 44% de lotes de girasol han sido cosechados. Mientras que maní, soja y maíz han aumentado en pequeña proporción aquellos lotes en condiciones entre regulares a malas. Mientras que el sorbo ha mejorado sus condiciones en unos 10 puntos porcentuales, en un estado entre muy bueno a excelente. En cuanto a la soja y al maíz temprano, 90% de los lotes se encuentran en madurez fisiológica y 5% de estos ya han sido cosechados. A su vez que para el sorbo, para el maíz y la soja tardíos, se encuentran en su etapa de llenado de grano. El maní ya lleva un 25% de lotes en estado de madurez. En cuanto al pronóstico, para mediados de semana se espera que ingrese un frente débil de aire frío, el cual generaría algunas precipitaciones en el sector central de la Argentina. Mientras que hacia el fin de semana podrían estar dándose lluvias en el sueste de Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre los invito a que visiten la web de la Bolsa de Cereales de Córdoba para tener mayor información respecto a la agroindustria. Muchas gracias. Hasta la próxima.